hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de la ford transit conet que es más racing que se llama ms rt r 120 y que va a ponerle los dientes largos a cualquiera y bueno como sabemos ms rt una empresa experta en crear furgonetas de ford la furgoneta de la marca forma deportiva vuelve a la carga con esta versión que es más agresiva y de la que solamente tendrá 36 ejemplares y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno si alguien sigue pensando que una furgoneta solamente puede ser un vehículo aburrido o sea que solamente para solamente para el transporte de productos es que nadie conoce a a la empresa ms rt esta empresa británica automovilística vinculada al equipo m sport que campeón mundial que es campeón del wrc con la escudo con la marca estadounidense ford fue la responsable de la furgoneta más deportivas y agresivas del comercio automovilístico de las preparaciones con trabajo para las diferentes carrocerías del modelo transit ahora sin embargo sorprende con una versión mucho más mejorada y deportiva de la de esta pequeña furgoneta de la automotriz del óvalo azul se llama ms rt transit conet más conocida como ms rt r 120 una edición limitada que solamente va a tener 30 ejemplares para el reino unido que refuerza la esencia de rallies de las obras de esta compañía modificadora como sabemos este esta máquina se distingue de la versión normal por su deportiva acabado exclusivo en color frozen white que está acompañado con vinilos con forma de franja en colores rojo y negro repartidos por cada sector de la carrocería a modo de contraste incluyendo una nueva un nuevo logotipo de esta edición limitada r 120 un cuerpo en la que tampoco falta por supuesto el agresivo kit de carrocería de esta compañía automovilística que aporta faldones y para choques más deportivos unas una salida de escape doble a cada lado en color oscuro o unas llantas marca os estilo rally en con color blanco la sección interior también recibió su su correspondiente ración de mejoras con una tapicería de cuero que posee costuras rojas y un volante deportivo con fibra carbono todo ello con un completo equipamiento dentro de la oferta de for que incluye que posee el sistema forpas connect también posee también posee cámaras traseras o faros visenón bueno por si fuera poco msrt también ofrece una una manera opcional extra como el sistema msrt max outs que que amplifica el sonido de de los de la salida de escape por a través de los altavoces interiores de la tránsito net esta for transit msrt r 120 va a tener como precio 25 mil 95 libras eso quiero decir algo así como algo así como 21 millones de pesos chilenos y teniendo en cuenta que van a ver solamente 30 ejemplares msrt y se espera un que muy pronto esta nueva furgoneta se convierta en un futuro en un futuro objeto de colección y con esto me despido adiós camifuera chao